Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo mi nombre es Miguel Vela y estás en el canal de El Tío Tech el día de hoy vamos a continuar con el proyecto que hicimos la primera parte en el vídeo anterior donde les enseñaba a crear una base de datos con registro de formulario con macros en excel pero esta vez con imágenes ok si llegas por primera vez a este vídeo quiero que observes esto es lo que estamos haciendo existe una primera parte ok es el trabajo realizado miren si yo doy un clic acá me se puede visualizar la imagen más grande no voy a cerrar un clic por acá y de esta manera podemos visualizar la imagen acá en grande y a la derecha también en el mismo excel y obviamente podrías registrar también cualquier dato si le da o si le dábamos en agregar ponías por acá por ejemplo voy a poner cualquier cosa que voy a poner el número uno todo 111 para hacerlo rápido y esto es lo que estábamos haciendo seleccionadas una imagen por ejemplo voy a seleccionar la misma imagen es este carro negro y le voy a dar en guardar miren acá estamos en el registro número 15 y les debería crear registro número 16 guardamos y tenemos el registro 16 con todos los datos que acabamos de crear tal y como estamos observando no pero si le damos un clic acá en el número 16 miren que me lanza el carro que acabamos de agregar no esto se copia a una carpeta que está que estamos trabajando básicamente esto es lo que venimos realizando paso a paso existe el vídeo número 1 te recomiendo que vayas a la descripción de este vídeo y des un clic en el primer enlace de la parte 1 para que pueda seguir el hilo bien yo voy a cerrar esto le voy a dar no guardar y nos quedamos con los que están siguiendo la segunda parte de este vídeo en en el formulario no que podríamos por ejemplo voy a poner a todo agregar y a este los datos no le dábamos en grabar datos y miren que acá tenemos la primera fila con datos voy a cerrar esto lo que ahora vamos a hacer es lo primero que vamos a hacer para esta segunda parte es poner el código el código que debe ir acá este código le va a representar a cada registro que ustedes hagan ok el código nunca se debe repetir es irrepetible no por ninguno de por ningún caso se debe haber un código duplicado como nosotros podemos hacer eso existe una función igual max voy a acercar a cámara acá en ese cuadrito código vamos a escribir max abrimos paréntesis y seleccionamos toda la columna de números ok cerramos paréntesis y le damos más más 1 ok apretamos enter y miren me va a saltar el número 1 porque me salta el número 1 porque no he venido registrando en realidad ningún código hasta el día de hoy no si yo pongo acá uno miren apretó enter me va a salir 2 yo pongo acá 2 3 4 5 6 ahora si el siguiente código cuál es el número 7 de esta manera nunca va a haber un código repetido yo voy a eliminar todo esto miren clic derecho eliminar y tengo acá el número 2 a ver no hay ningún datos y ahora sí tengo ahora sí el número 1 ok parece que había algo acá borré con suprimir y ya no tenemos ningún dato ahora sí este número 1 necesitamos incluirlo acá en nuestro formulario para lo cual vamos a tener que ir a nuestro formulario voy a cerrar acá clic derecho ver código vamos a abrir el visual base y vamos a ir a nuestro formulario no acá hasta dos veces clic y estamos trabajando cuál el botón grabar datos no ahí estamos trabajando dos veces clic en grabar datos y vamos a ir nuevamente al código lo que yo necesito es capturar ese código como nosotros capturamos ese código miren en qué fila lo vamos a insertar vamos a ir acá a la última línea donde estamos trabajando a la última línea acá y vamos a poner range en este caso creo que es la b la b5 ahorita lo vamos a ver punto value y este va a ser igual a que básicamente a ver a ver si no perdón es en este caso el código es la c2 pero donde le vamos a insertar es la b5 primero tenemos que capturarlo perdón ok si es la b5 acá vamos a poner igual a código ok este código falta crearlo ahora mismo lo creamos miren cómo creamos ese código nos vamos arriba antes de insertar si gustan antes de insertar o también podríamos capturarlo acá nomás no acá ok código igual en este caso va a ser range y ponemos donde está en la c2 punto valven o lo que estamos haciendo es primero capturamos mira capturamos la c2 que está acá la c2 columna c fila 2 lo capturamos ahí está clarito capturado y después lo depositamos acá no en la b5 el valor va a ser igual a código este código lo tenemos acá ok y de esta manera vamos a grabar esto y vamos a ir probando a ver vamos a cerrar y vamos a ver si ahora si nos inserta voy a poner por cada miguel de la voy a poner acá y por ejemplo grabo datos miren ya me arrojó el 1 ok se dan cuenta ya me arrojó el 1 sigo grabando y miren esto siempre va a crecer ok nunca se va a repetir no si yo elimino datos por más que elimine miren por más que elimine me voy acá con cualquier cosa grabar nunca se puede repetir no de eso no hay problema ok cierro esto y ahora sí que nos faltaría trabajar nos faltaría trabajar este botón que dice seleccionar imagen ok este botón seleccionar imagen voy a cerrar esto a ver depurar cierro esto si les vota error cierren estamos trabajando aún a esto lo voy a poner a la izquierda si nombre a ver un poquito si ahí está bien ok todo esto más pequeño para que no se confundan ok guarden siempre su proyecto guarden guarden para que no tengan ningún problema bien ya tenemos el código obviamente ya tenemos el código ahora lo que nos faltaría es insertar la imagen ok vamos a ir nuevamente a nuestro visual base clic derecho ver código acá hasta el visual veis vamos a ir a nuestro formulario formulario registro y ahora sí vamos a trabajar este botoncito este botón que dice seleccionar imagen hacemos damos dos veces clic y acá está miren acá está command button es el nombre de mi botón se llama command button 3 y el evento clic no o sea que se ejecute cada vez que hago clic esto lo voy a poner bueno lo voy a dejar ahí ok para que no se confundan quería ponerle al último o le voy a poner al último simplemente para que no se confunda ok para ir en orden y acá nos centramos simplemente acá para no ver el código abajo para no verla este abajo es por eso que he hecho eso ok copiado acá nosotros vamos a trabajar por fin ya el botón seleccionar ok miren yo voy a abrir esto para que tengan una idea voy a abrirlo antes de comenzar para que me entiendan a ver a ver ahora sí cuando yo doy un clic en agregar me lanza este formulario si yo doy un clic acá miren seleccionar imagen doy un clic me lanza este cuadro de diálogo eso que ven acá este explorador de archivos se llama cuadro de diálogo ok esto se trabaja para que puedan abrir ustedes se trabaja con el file diálogo es un objeto ahora van a entender ok voy a cerrar esto cierro cierro y ahora sí vamos a trabajar acá nuevamente acá en el botón comand button ok lo que vamos a hacer ahora es miren vamos a escribir acá file file se escribe file y y luego diálogo que diálogo ahora sí este file diálogo es un objeto y depende netamente de la jerarquía más alta de modelos de objetos que es el application ok se escribe a cambiar en aplicación punto file diálogo ok este file diálogo no puede trabajar sin antes que esté el application nuevamente les digo el application en la jerarquía de modelos de datos con más alto en excel ok cuando llamamos a un objeto application lo que está acá netamente es para nos da las opciones o los accesos tanto a cuadro de diálogos y a configuraciones que se pueden hacer externamente del excel ok es por eso que debemos llamarlo sí o sí a todo esto miren miren a todo esto el file diálogo tiene varias propiedades varias propiedades una de ellas mira tiene cuatro que lo que vamos a utilizar acá netamente vamos a buscar es el primero a ver no se ve a ver a ver nuevamente paréntesis si el file diálogo folder picker no 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 el primero creo que no se ve lo voy a escribir a ver ms o a ver nuevamente tiene que decir file diálogo file picker ok no vemos ninguno de esos acá dice folder creo que es el primero pero no me permite ver esta línea le voy a escribir acá ms o file ahí está ahora sí me muestra vez es el primero que ms o file diálogo file picker para que te permita seleccionar archivos este el segundo es para que te permita abrir carpetas folders el tercero es para que te permita abrir por ejemplo un word abrir un power point un excel programas no el cuarta la cuarta propiedad es para que te permita guardar ok para esta vez vamos a trabajar para seleccionar archivos a ver a ver nuevamente a este es el primero que hay los seleccionó y cierro paréntesis ok ahí está miren la sentencia todo es haber un poquito alejar ahora sí toda esta línea de códigos me permite el acceso a los archivos a las imágenes a todo eso ok tenemos que poner netamente un nombre a esto porque lo vamos a llamar cada rato por ejemplo le vamos a poner cuadro de diálogo o explorador como lo podemos llamar explorar archivo por ejemplo ok igual este es un objeto el nombre de un objeto que estamos creando ustedes le pueden poner cualquier nombre cuando utilizan un objeto tenemos que poner siempre adelante o antes el set ok este set es obligatorio bien ahora sí ya tenemos por fin he declarado la variable explorar archivos y podemos abrir el file diálogo ok miren copia en este código si gustan copia vuelve un poquito más ahora sí bien lo que nosotros necesitamos miren hasta ahí no pasa nada luego guardar guardamos cierro acá vamos a probarlo agregar y miren si yo doy un clic acá no pasa nada o sea no me abre pero falta un código a ver voy a cerrar esto me voy a seleccionar imagen y acá miren falta acá un pequeño código vamos a llamar nuevamente al objeto se llama explorar voy a acercar explorar archivo y voy a poner una propiedad ok punto show con esta con este punto show le estoy diciendo que abra el explorador de archivos no el cuadro de diálogo vamos a guardar y miren qué es lo que pasa ahora ok cierro esto un clic doy un clic acá y ya me abre el explorador de archivos o el cuadro de diálogo no de esta manera puedo dirigirme al escritorio documentos a donde yo quiera no eso es lo que hace el punto show pero antes obviamente hemos tenido que declarar al al file diálogo no y seleccionar la primera opción que es seleccionar archivos no ahora sí punto show este show es una propiedad no más ok podemos ponerle más propiedades miren yo voy a poner acá nuevamente explorar archivo punto y acá le podemos poner un título ok yo voy a poner título en inglés título y igual es eso son propiedades que lo pueden poner si gustan o no gustan no por ejemplo voy a poner buscar la imagen y voy a poner el tío take ok miren este título va a salir en el cuadro de diálogo lo guardo a ver voy a cerrar esto agregar un clic acá miren que acaso este título es una propiedad que acabamos de poner no busca la imagen tío take eso es lo que acabamos de programar voy a cerrar esto voy a cerrar esto nuevamente acá clic derecho ver código nos vamos a nuestro formulario y grabar datos no perdón acá era no seleccionar imagen bien vamos a poner otra propiedad ok vamos a poner otra propiedad por ejemplo yo quiero que solo me seleccione un archivo o sea que no me seleccione más de una imagen no en este caso nuevamente llamamos explorar archivo punto y vamos a poner básicamente esta propiedad a lo permitir a lo era multi se le creo que sí a ver multi se le no recuerdo muy bien multi select igual y o sea que me permita multi seleccionar y le vamos a poner acá false falso falso se escribe ok enter vamos a ver ahora si guardamos no eso no podemos ver no solamente nos va a permitir seleccionar un archivo ok si ustedes le ponen a cat true true entonces van a poder seleccionar más de un archivo cuando estén en la caja en el cuadro de diálogos también podemos poner miren como última propiedad explorar ustedes pueden buscar acá las propiedades del file diálogo para que puedan este seleccionar archivos pueden quitar el título seleccionar ciertos archivos seleccionar múltiples archivos un archivo y muchas cosas más por ejemplo explorar archivo punto nuevamente estoy copiando solamente esto miren lo copian con este estamos trabajando toda ponemos un puntito y en este caso vamos a poner un filtro ok ponemos filters punto ok con esto le estamos diciendo que nos filtre a la hora de seleccionar archivos voy a poner acá excel por ejemplo files cierro comillas pongo una comita abro dos comillas y acá voy a poner lo que yo solamente quiero seleccionar por ejemplo miren yo quiero seleccionar punto jpg ok pongo un en este caso un signo de interrogación pongo una coma y al final pongo un 1 miren con esto a ver me está botando error acá si la coma es afuera aunque la comita es acá y con esto le estoy diciendo que sólo me muestre las imágenes jpg pero de repente ustedes también podrían poner más extensiones no por ejemplo dentro de las comillas acá dentro de las comillas acá faltó su asterisco a ver vamos a ponerlo asterisco y en este caso sólo nos va a mostrar la imagen jpg vamos a probarlo lo guardo miren voy a ir acá voy a agregar seleccionar imagen y miren acá excel files automáticamente y ya me selecciona se dan cuenta el jpg miren o sea sólo puedo ver los archivos jpg vamos a poner por acá miren a ver voy a cerrar esto nuevamente nos vamos al código vamos a ir acá al botoncito ahora voy a poner que me seleccione también un pdf por ejemplo no cosa que no tiene nada que ver pero vamos a poner un pdf pongo nuevamente una coma pongo un asterisco pongo un punto y pongo acá pdf y el signo de interrogación ok mayúscula mejor pdf signo de interrogación a ver pdf signo de interrogación ok vamos a ver guardamos cerramos cerramos acá agregar seleccionar y a ver acá no me está mostrando pero tengo abajo nuevamente el pdf no vamos a ponerlo por ejemplo también en png vamos a cerrar acá clic derecho ver código nos vamos aquí seleccionar imagen y vamos a poner png por ejemplo no png y vamos a ver qué pasa ok lo vamos a guardar cerramos esto agregar seleccionar y ya tenemos acá la imagen también png ok o sea para que sólo me seleccione jpg y png así de esta manera pueden ir poniendo voy a salir de acá pueden ir poniendo todas las extensiones que ustedes quieren que sólo les seleccione o sea o sólo les muestre ok este es el formato pone una coma ponen un asterisco un punto y por acá por ejemplo que sea un gif ok y un signo de interrogación con eso van a seleccionar solo imágenes con extensión jpg imágenes con png y imágenes gif ok ahora sí hasta ahí ya tenemos algunas propiedades voy a poner enter ya tenemos algunas propiedades para la selección de imagen ok pero qué pasa cuando nosotros queremos seleccionar una imagen no tenemos que tener básicamente la ruta vamos a crear acá miren el formulario yo voy a bajar un poquito esto vamos a poner acá un cuadro mira acá este cuadrito ok acá va a ir la ruta miren acá va a ir la ruta de la imagen ok para saber dónde está ubicada la imagen y poder trabajar con esa imagen doy un clic y en propiedades no se apretó enter ahora sí vamos nuevamente el botón seleccionar imagen y vamos a ir acá que vamos a ir abajo a ver voy a apretar enter trabajar un poquito para que suba esto bien ahora sí como nosotros adquirimos la ruta básicamente de una imagen no vamos a poner acá ruta imagen es una variable que estoy creando recién ruta imagen y voy a poner acá igual ok vamos a llamar al explorador no al explorar archivo que es este trabajamos todo trabajamos con esto ojo a explorar guión abajo archivo y vamos a tener mira vamos a poner acá la propiedad select select a ver si creo que está bien escrito ítems y vamos a poner acá uno que vendría a ser el valor o el archivo elegido en este caso la imagen ok ponemos esto con esto obtenemos la ruta de la imagen solo con este código vamos a poner acá mi punto vamos a ver txt ruta ahí está la ruta podemos punto value miren ponemos punto value igual a que a ruta imagino igual a esto miren este es igual a este no esta variable que nos devuelve con todo este código simplemente nos devuelve la ruta de la imagen quieren ver que nos devuelve vamos a ver lo que lo guardamos cerramos cerramos esto agregar seleccionamos la imagen por ejemplo este dos veces clic y miren ya tengo acá la ruta de la imagen vamos a seleccionar otro por ejemplo en escritorio este carrito miren ahí está la ruta en escritorio y el nombre del carro pero ahora miren una vez que tenemos acá seleccionada la imagen se nos debería mostrar acá en este cuadrito no a este cuadrito vamos a ver cómo se llama vamos a cerrar cerramos esto acepto clic derecho ver código vamos a ir acá formulario y vamos a buscar su nombre ok a ver vamos a ser un poco más grande esto para ver la imagen más grande ok solo para ver la imagen más grande podría ser ahí bien eso lo voy a poner por acá para que ustedes se den cuenta miren qué nombre tiene esta imagen un clic y haber clic derecho propiedades y se llama imagen 1 mira pueden cambiar de nombre si gustan luego copiar control c lo copio y vamos a ir a nuestro código que acá en seleccionar imagen dos veces clic estamos acá miren estamos aquí y ahora sí vamos a poner acá nuestro nombre de imagen ok voy a poner punto y vamos a llamar a la propiedad picture a ver pictures escribe no a ver pictures escribe ok llamo a la propiedad picture y a esto le igualo a o lo cargo no como cargamos una imagen a en este caso a la propiedad picture load de cargar pictures picture ok load picture y ponemos acá todo este este valor que tenemos acá arriba miren todo esto lo ponemos porque esta es la ruta de la imagen ok o fácilmente también podemos poner la ruta de la imagen a ver control c control v y lo cerramos vamos a ver si esto es cierto lo guardamos podemos poner la ruta de la imagen o también podemos poner todo este código ok eso ya depende de ustedes lo guardamos a ver cerramos acá agregar seleccionamos una imagen este y miren ahí está ya tenemos el carro pero aparece muy raro no eso es porque también tiene sus propiedades la imagen miren donde lo hacemos finalizar clic derecho ver código nos vamos a formulario y acá voy a igualar esto mire damos un clic acá en las propiedades nuevamente les digo si no ven las propiedades si no aparece se van acá ver propiedades ventanas propiedades acá también se dan cuenta ya vamos a ver hacer damos un clic acá en la imagen y a la derecha tiene que haber una propiedad acá picture size mod damos un clic vamos probando uno por uno miren vamos probando la segunda que es ese de acá picture size mod stretch dice ok damos un clic vamos a probarlo acá a ver guardemos guardemos por si el caso le probamos agregar seleccionas una imagen por ejemplo este y miren ya me aparece la imagen no pero se me deforma la imagen ojo acá podemos ver más claro se me deforma para que no ocurra eso para que no se deforme y se adapte al tamaño de en este caso de la imagen vamos a hacer lo siguiente clic derecho ver código vamos a ir a formulario un clic nuevamente acá y en modo le vamos a poner el último ok este que dice 6 mod zoom este no te deforma la imagen este es el que yo utilizo siempre guardamos vamos a agregar seleccionamos la imagen un clic y miren ahí está nuevamente un clic acá y miren ahí podemos apreciarlo o sea no te deforma la imagen ok simplemente te ingresa según el alto que pueda abarcar y el ancho que pueda abarcar en este caso la imagen no sin deformarte ahora lo que nosotros necesitamos entonces copiar esta imagen copiar esta imagen copiar esta imagen a donde a una carpetita no estamos trabajando acá bd vamos a hacer dos veces clic ustedes ya crearon esa carpeta lo voy a volver a crear si es que no lo tienen voy a poner acá cualquier nombre por ejemplo pueden poder productos y están hablando con productos voy a poner a ver productos ok se va a llamar productos acá es donde nosotros necesitamos copiar netamente nuestras imágenes seleccionadas no vamos a ir acá voy a cerrar esto en excel ok a ver por dónde comenzamos y vamos a ir acá en grabar datos ok porque porque cuando ya tenemos la ruta ya podemos trabajar entonces vamos a ir a grabar datos dos veces clic y nos vamos a situar aquí ok vamos a escribir el siguiente código es una línea de código no más para que puedan manipular en este caso las imágenes ok para que puedan copiar las imágenes a otra carpeta vamos a utilizar el modelo de objetos vba ok pero antes vamos a igualarle a una variable pongan cualquier variable variable perdón yo voy a poner por ejemplo a ver cualquier cosa ya voy a poner take por ejemplo gay ya tec le voy a igualar al modelo de objetos bbv a bb no vb a punto y acá vamos a crearle create object ok este código póngale les sirve para la man manipular este en este caso los archivos voy a poner scripting punto file system ok cierro comillas si acá también cierro comillas y cierro paréntesis cliente ok ahora si esta variable tec va a poder manipular en este caso un copia y pega de la imagen no vamos a poner acá miran variable origen voy a poner igual en este caso el origen miren el origen donde va a estar acá no voy a abrir el formulario voy a abrir el formulario aquí vamos a poner acá miren bd con imagen excel dos veces clic acá en productos le vamos a poner ok dos veces clic miren no hay ninguna imagen copiamos lo que está arriba toda esta ruta clic derecho copiar venimos acá al excel y lo vamos a pegar entre comillas lo pegamos acá miren lo pegamos ahí acá al final pongan un slash también pongan un slash invertido tal y como estamos observando hasta ahí miren hasta ahí tenemos el origen y tenemos el destino lo que ahora nos falta es copiar miren vamos a copiar la variable vamos a copiar la variable que nosotros acabamos de poner no copiamos lo pegamos acá tec yo le puse tec y vamos a llamar al copy file ok con esta propiedad copiamos copy file luego de eso vamos a poner el origen o sea donde está el archivo le ponemos acá ponemos una comita y donde lo queremos lo queremos pegar copiamos esto y lo pegamos acá tenemos entonces el origen del archivo y donde lo vamos a copiar con el copy file no ahora sí vamos a probarlo miren hasta ahí ya me está copiando voy a guardar cierro y ya me debería copiar miren vamos a abrir acá productos no hay ninguna imagen ok vamos a probarlo agregar seleccionó un archivo por ejemplo este carrito el blanco dos veces clic ya lo tengo ahí y le doy en grabar datos vamos a darle en grabar datos me acaba de arrojar un error depurar y vamos a ver acá parece que no se ha escrito algo mal a ver vamos a grabar datos y vamos a ver que nos he hecho mal acá ok y acá lo que nos olvidamos miren miren voy a parar esto lo que nos olvidamos grabar datos es declarar este objeto aunque no se olviden declarar en la palabra que ponen acá la variable con el set porque es un objeto ok creo que ahí no me va a dar error el file es mayúscula si mayúscula y creo que está bien vamos a guardarlo a él vamos a ver si nos está copiando no creo que nos haya copiado ninguna imagen no nada ok ahora sí vamos a probarlo seleccionamos la imagen nuevamente el carrito grabar datos ahora sí vamos a ver si nos ha copiado clic acá productos y miren que ahí está el carro ok ya nos copió la imagen ahí está vamos a insertar más imágenes miren vamos a seleccionar este carro grabar vamos a seleccionar este otro carro y grabar vamos a ver acá productos y miren ahí están los tres carros que acabo de insertar ahora lo que viene el segundo paso es cambiar este nombre miren vamos a cambiar ese nombre ok no quiero que diga por ejemplo carro no quiero que diga veneno wallpaper sino que el nombre del producto en este caso son carros sea el mismo nombre que el código o sea que este código que se crea tiene que ser el mismo nombre para que pueda coincidir y la base de datos trabaje conforme como hacemos eso vamos a cerrar esto finalizar ver código formulario nuevamente grabar datos ok miren acá vamos a hacer una jugadita ok acá vamos a hacer una jugadita como nosotros cambiamos de nombre si nosotros mira ponemos acá mira acá por ejemplo el tío tec el tío tec punto jpg automáticamente todo lo que grave o todo lo que copie acá se va a copiar con ese nombre quieren probarlo lo grabamos cerramos acá agregar vamos a seleccionar por ejemplo este carro miren este carro miren este carro que no está seleccionado dos veces clic y le damos en grabar miren ahora el nombre que acaba de tomar esta imagen aunque miren acá está acá miren acá está el carro es el carro que insertamos y toma el nombre de el tío tec punto jpg ok lo que necesitamos hacer acá es clic derecho ver código formulario vamos a ir a grabar datos vamos a ir a grabar datos acá acá miren acá nosotros vamos a cerrar vamos a concatenar con el i con este i y vamos a poner en este caso que ponemos el código no donde está el código o el origen acá es el código miren este código yo necesito que copiar lo voy a copiar y lo voy a pegar acá con eso le estoy diciendo que tome el nombre del código y concatenó nuevamente comilla punto jpg y cierro con comillas entonces va a tomar el mismo nombre que el código vamos a probarlo lo guardamos cerramos agregar seleccionamos imagen por ejemplo este que dice veneno miren veneno lo voy a seleccionar el código ahora es ahí está clarito 14 se tiene que guardar esta imagen con el número 14 punto jpg le damos en grabar vamos acá miren productos y ya tengo la imagen ahí no 14 está acá miren ahora sí tengo el número 14 se dan cuenta y ya me está funcionando voy a eliminar todos estos productos y vamos a crearlo ahora así bien ok cerramos esto podemos eliminar clic derecho eliminar y vamos ahora sí voy a eliminar esto para que regrese a uno bien guarden esto guarden 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 vamos a ir nuevamente clic derecho ver código vamos a ir acá dos veces clic aquí mismo bien ahora sí ya tengo el nombre con el código pero también necesito ingresar en este caso la imagen la imagen con el nombre perdón 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 el dato de acá no acá necesito ingresar y ok el nombre de la imagen no como hacemos eso con el mismo nombre pues no con el código que mira esta es la g la g 5 ok 5 5 5 entonces venimos acá a nuestro código y después que nos copia después que nos copia que tiene que hacer tiene que ir a reyes 5 vamos a poner punto value va a ser igual a que igual a código y concatenamos con punto jpg o sea esta celda ya va a valer lo mismo o sea el código no esta celda va a valer lo mismo el código vamos a probarlo guardamos cerramos y nuevamente agregar vamos a poner acá nombre luis miguel me voy a poner miguel vela sexo masculino edad vamos a poner 28 vamos a seleccionar una imagen a ver otra imagen por ejemplo acá tengo una imagen este bg dos veces clic es un vídeo que hice anteriormente y le damos en grabar datos miren que ahora me inserta el nombre de la imagen de edad nombre y todo ok y su código voy a poner otro por ejemplo julio voy a poner por acá sánchez masculino vamos a poner 45 años y voy a seleccionar otra imagen por ejemplo nuevamente el carrito podría ser ya este carro gay o el negro para diferenciarlo dos veces clic lo tenemos ahí y grabar datos miren ahora sí ya tengo la imagen 2 y con otros datos y con otros datos voy a cerrar esto finalizar vamos a ir acá productos y miren ahí están las dos imágenes ok lo último que agregamos se llama 2.jpg y esto se llama 1.jpg ok cerramos acá pero miren acá hay un error que nosotros básicamente debemos corregir si le damos un clic en agregar qué pasa si ponemos datos acá y no queremos seleccionar una imagen o sea no queremos que tenga una imagen le damos en grabar datos y me va a arrojar un error porque me va a dar depurar porque porque no está obteniendo ni el origen ni el destino ok básicamente el origen no sea no hay origen siempre me va a dar un error entonces nosotros vamos a entrar nuevamente al código hay que básicamente hacer una pregunta miren sí sí vamos a poner acá sí con ir mi punto 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 txt ruta ponemos acá es diferente a vacío entonces que recién entre donde al código no entonces que recién entre acá y termine aquí ok pero miren pero pero como acá nosotros estamos insertando entonces si no inserta en este caso por ejemplo una imagen no vamos a tener el nombre de la imagen no si quisiéramos que aparezca otra imagen vamos a copiar vamos a poner acá un else en caso contrario para decirle el else vamos a poner un acá que éste se llame por ejemplo una imagen x gay entonces si es diferente en este caso por ejemplo a vacío o sea si hay texto si hay ruta entonces va a entrar acá no va a ser todo esto en caso contrario para que me inserte algo entonces voy a poner esta x esta x puede ser una imagen que diga no disponible no tiene imagen algo que diga que te dé un mensaje no más adelante lo vamos a hacer es guardamos guardamos y ahora sí miren cierro acá agregar como cualquier cosa y si le doy grabar datos ya no me arroja el error miren ya no me arroja el error que antes me arrojaba no pero me inserta la x me inserta la x miren me inserta la x no yo tengo acá esta x va a ser una imagen más adelante como les había dicho no ya vamos a ver qué imagen ponemos ahí para que nos sustituya cuando no hay imagen bien hasta acá nos vamos a quedar vamos a hacer un vídeo más para hacer un zoom a la imagen cada vez que damos un clic y aparte de eso si gustan también les voy a enseñar a poner acá una imagen ok una imagen cada vez que hagan un clic para que cambien pueden trabajar con el zoom cada vez que hacen un clic o pueden trabajar también simplemente acá no no hay ningún problema bien les veo en el siguiente vídeo si tienes alguna pregunta como siempre digo tienes que comentar este vídeo para yo para yo poder leerte y responderte bien conmigo será hasta acá no te olvides de suscribir el canal el canal el tío tec y nos vemos en la tercera parte de este pequeño proyecto